¿Cómo están? Les mando un abrazo inmenso. Esta transmisión la hago para comunicarles al Ecuador entero y a los guayaquileños, a quienes represento, que el día de hoy me informaron que he sido contagiada de coronavirus. Tengan la certeza de que seguiré al mando de esta ciudad y protegiendo a todos los guayaquileños en un momento tan difícil como este, esté como esté y esté donde esté. Hace un momento estaba viendo un video en YouTube donde los médicos chinos con sus trajes especiales se pusieron de pie, se pusieron la mano aquí y dijeron que eran guerreros de la salud y que si era necesario morir en el campo de batalla lo iban a hacer. Quiero aprovechar estos minutos para darles las gracias de todo corazón. Gracias, mil veces gracias a todos los profesionales de la salud, públicos y privados, que están ofreciendo su vida para salvar la vida de los demás. Y a todos ustedes, quédense en casa, no salgan, protejan a los ancianos, protejan a los más débiles, protéjanse entre ustedes y a mis hijos de mi alma, que se están enterando igual a través de este medio. No vengan pequeños, no vengan hijos, no vengan a la casa. Les escribí una notita porque a veces se me hace difícil hablar con ustedes y hacerles entender. Los amo mucho. Papá y yo estaremos bien.